Buenos días mis, buenos días compañeros. Nuestro grupo le vamos a poner sobre Ignacio Ventimilla. Pero yo voy a hablar solo sobre la biografía de Ignacio Ventimilla. Él fue militar político y que ejerció como presidente de la República del Ecuador, Ignacio Ventimilla. Él nació el 31 de julio de 1828 y su fallecimiento fue el 19 de julio de 1908. Su nombre en español es Ignacio de Ventimilla y su nombre de nacimiento es Mario Ignacio Francisco Tomás Antonio de Ventimilla y Villasí. Ese es que su nombre es muy largo y por eso no le llaman Ignacio de Ventimilla. Su nombre es su padre es igual y el mismo nombre, Ignacio de Ventimilla. El nombre de su madre es Josefa de Villasí. Él estudió en el colegio San León de la Tacunga y en el colegio San Fernando de Quito. Su rango militar fue general de la brigada y también su cargo anterior fue de presidente del Ecuador desde 1876 hasta 1883. Y a continuación mi compañero Cristóbal Manchón le va a hablar sobre la carrera militar. Gracias. Buenos días a mí, buenos días compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la carrera militar de Ignacio de Ventimilla. El 24 de septiembre comandó el primer regimiento en el paso de Estero Salado tras la toma de Guayaquil. En 1863 fue ascendido a coronel, le concedieron una medalla al arrojo asombroso que dispuso al Congreso. En 1863 fue comandante de lanceros y poco después ascendió a primer jefe de artillería de Quito. Es lo que les puedo decir de su carrera militar, gracias por su atención. Las obras de Ignacio de Ventimilla fueron la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente Chimbo, la construcción del Teatro Nacional del Sucre y el restablecimiento de la Universidad Central. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre Ignacio de Ventimilla, su muerte. Él murió en Quito tras permitirle regresar al país el 19 de julio de 1908. Murió de hidropecía, pero los médicos le diagnosticaron garanguena senil. Nuestro grupo le agradece por la atención prestada, gracias. Gracias.